Bienvenidos al Museo Histórico Provincial Marqués de Sobremonte. Bienvenidos a este recorrido especial que les propone el museo. Entonces los invitamos, luego también que vengan presencialmente, a la muestra que se exhibe permanentemente en el museo, que se llama Postales de la Colonia, un recorrido por el barroco americano. Estas son todas obras, las que vamos a ver desde aquí, son obras de la colección del museo, son obras religiosas de las escuelas de Cusco y de las misiones jesuíticas. Los invitamos. Las obras que componen esta muestra refuerzan la idea del uso de la imaginaría religiosa en los procesos de evangelización en América. Imágenes que fueron utilizadas por la iglesia desde la Edad Media para la expansión del cristianismo. Desde los primeros años de colonización, la iglesia utilizó como sostén de la acción evangelizadora a numerosas pinturas y obras de talla, con temas religiosos, que los misioneros, en el caso de los jesuitas, traían desde Europa a América. El barroco fue un movimiento artístico europeo del siglo XVI que llega al continente americano por medio de los españoles, con el fin de transmitir un mensaje de evangelización. Su singularidad estuvo en la mezcla de lo español, de lo indígena y de lo afro. Esa fusión dio lugar a un movimiento con características propias llamado el barroco americano. La introducción del barroco en América posibilitó gestar un estilo artístico local propio en el Nuevo Mundo, producto de ese intercambio cultural. Había tres grandes centros de arte. El Cusco, por un lado, que fue el centro de la vida cultural que irradió antiguas tradiciones y nuevas corrientes artísticas al resto del virreinato. La platería, en donde la ciudad del Potosí, muy próspera por la explotación de las minas de plata, se transformó en otro referente cultural. Y las misiones jesuíticas guaraníes, establecidas en los territorios de las repúblicas de Argentina, Paraguay y Brasil, dieron lugar a una producción artística singular, quizá una de las más originales, debido al encuentro de diversas corrientes culturales. Dentro de estas simbologías religiosas, nos vamos a detener en esta primera parte, en las que retratan, según los evangelios, la pasión de Cristo. Desde su última cena, la crucifixión, muerte y resurrección. La palabra pasión hace referencia a los sufrimientos de Cristo. Por ello, vamos a ver en las distintas obras, en especial que retratan a un Cristo doloroso, la tortura y la burla que le hacían los soldados, y están narrados en los distintos evangelios. Las representaciones que vemos, representaciones iconográficas, son similares a otras de otras tipologías, como el Cristo doliente, el Cristo del dolor, Cristo en desgracia, y por lo general, presentan a un Cristo, como aparecen en estas obras, en un pasaje evangélico, semidesnudo, con las manos atadas, y la corona de espinas que hace su rostro doliente. Las obras que se observan en esta sala son pinturas al óleo, anónimas, y se supone que fueron realizadas en talleres cusqueños. La coronación de espinas es el símbolo cristiano que recuerda la pasión de Jesús. Se menciona en los evangelios de San Juan, San Mateo, San Marcos. Según estos evangelios, los soldados romanos le colocaron a Jesús una corona hecha de espinas durante su pasión. En esta sala encontramos las tallas de imaginaría religiosa muy características del barroco americano. Sobre todo, nos vamos a detener en las tallas policromas, en especial en la crucifixión de Cristo. El Evangelio de San Lucas narra que, cuando llegaron al lugar llamado Calvario, crucificaron allí a Jesús. Hacia la hora sexta, las tinieblas abrieron toda la tierra, el sol se enclipsó y el velo del templo se rasgó por medio. Y Jesús con fuerte voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y al decir esto, expiró. Esta imagen iconográfica, la imagen del Cristo crucificado, es una talla a mano policromada, dorada, en la cual se representan lo que muchas de las escuelas cusqueñas modelaban en este barroco americano. En estos talleres, la mano de obra era casi enteramente indígena, y muchas de sus esculturas tenían una intención didáctica y era evidente la influencia del modelo español. El Cristo de Malta, que estamos observando, es una obra anónima del Alto Perú del siglo XVIII. Posee características iconográficas bien definidas. La posición del cuerpo, el pecho como un ave, el vientre deprimido, los pies puestos como de costados, y sobre todo, el rostro, con un ojo abierto y otro ojo que se entresierra. Es por ello que esta obra se hace objeto de una singular devoción. Esta obra que estamos observando se llama Crucifixión y Calavera. Es un anónimo peruano del siglo XVIII de la escuela cusqueña. Es un óleo sobre tela. En la iconografía de esta pintura aparece, como en muchas otras que representan la crucifixión, aparece ese cráneo al pie de la cruz. El simbolismo de la calavera al pie de la cruz se debe a una antigua tradición judeo-cristiano que suponía que en el monte Gólgota era donde estaba enterrado Adán, hombre por el que entró el pecado y la muerte en el mundo. Según esta vieja tradición cristiana, se explicaba por qué allí estaban los restos mortales del primer hombre pecador. El descendimiento de Jesucristo de la cruz es un acontecimiento narrado también en los evangelios. Después de la muerte en la cruz de Jesús de Nazaret, José de Arimatea pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. Este preparó el descendimiento y posterior sepelio de Jesús. Durante el descendimiento estaban presentes entre otros María, María Magdalena, además de Nicodemo y José, subiendo unos lienzos a la cruz para ayudarle a bajar el cuerpo. Para los cristianos, la muerte y resurrección de Jesús constituyen los eventos más importantes y como consecuencia forman el fundamento de la fe cristiana.